Hola a todos, hoy estoy aquí en Girona, he venido a ver a Xavi Cañéllas, que es especialista en psiconeuroinmunología, todo el mundo hace la coña, lo he dicho bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien, y bueno, directamente te planteo la pregunta que te quería hacer y alrededor de lo que quería hablar, que era, ¿es normal estar enfermo? Porque parece que hay cierta tendencia pensar que sí, que a los 50 años puedes padecer un cáncer, o que a los 40 años ya tienes que estar un poquito tocando el corazón, o si el colesterol, o la obesidad, por ejemplo, o el sobrepeso que está produciendo tanto y cada vez hay más personas que la padecen y hay más de una forma más precoz, todo esto que parece que sea normal, ¿es normal? La respuesta creo que es muy clara, no es normal, no es normal, y creo que lo dices bien, cada vez más precoz, no es normal que cada vez más jóvenes tengan más alteraciones de la salud, enfermedades, como se le quiere llamar, ya con los niños parece una normalidad que un niño pueda tener problemas de piel, como dermatitis, como alergias, como asma, eso no es normal, parece que una chica cuando tiene la regla, tiene que tener síndrome premenstrual, puede tener, o parece normal que haya ovario hipotiquístico o endometriosis, no es normal, parece que los niños hoy día, 9-10 años empiezan con obesidad infantil, eso en la vida puede ser normal, pero es que ni con 50 años, el boom que hay con patologías llamadas como la depresión, como la ansiedad, como no es normal, y que haya patologías autoinmunitarias, yo cada vez en consulta me sorprende que lo veo a jóvenes, 18-25 años, ya con patologías autoinmunes, no es normal, algo no se está haciendo bien, algo no se está haciendo bien. Las enfermedades, hay dos conceptos, uno podemos tener una predisposición a tener una enfermedad con una patología autoinmunitaria, y esa predisposición es porque tenemos unos antígenos que hemos nacido con ellos y que lo normal quizás sería expresarlo cuando tengamos 80 años, con todos los respetos del mundo, pero con 80 años es quizás, no voy a hacer mucho juicio de estos, quizás es menos importante que si tengo la patología autoinmune cuando tengo 15 años, entonces, eso depende del entorno, de lo que la famosa epigenética que es, ¿no? El entorno del gen, cómo comemos, cómo nos movemos, qué tal nuestra salud emocional, qué tal nuestro ambiente tóxico o no tóxico, si hacemos un buen... Un cóctel. Un cóctel, sí, perfecto, un cóctel con no como bien, no me muevo, no tomo sol, tomo sustancias que no son muy buenas o estoy lleno de toxinas, es fácil que eso se exprese, más fácil. Y el segundo concepto no deja de ser que la enfermedad o el síntoma, que quizás ya vamos un poco, antes de la enfermedad viene el síntoma, si el síntoma nos avisa de que algo está pasando. Entonces, podemos decir que el síntoma es normal porque nos avisa que, cuidado, que puede venir una enfermedad que no es normal, por tanto, si viene el síntoma que es normal porque hay algo que no estamos haciendo bien, demos cuenta de ese síntoma, no lo tapemos de buenas a primeras y solucionemos. Claro, pues igualmente, a veces, a mí también me da la sensación de que hay síntomas que, por un lado, son normales porque, claro, tienen su función, pero por otro lado, se toman como demasiado normales por lo habituales que son, que es antes de que haya enfermedad, incluso, o durante, claro, nunca se sabe bien dónde está el límite, ¿no? Dónde es el momento, es decir, tú estás enfermo, ¿no? Que no dejas de otra etiqueta. Correcto. Dolor de cabeza y libraña, fatiga, desgana, estreñimiento, o lo que tú decías, ¿no? O una... medio escema aquí en la que se escama el cuero cabildo, por ejemplo, y se va a reseca. Exacto. Entonces, esos son síntomas, más que enfermedades, que se han tomado, que ya se reconoce como normales. O sea, parece ser que eres un bicho raro si no tienes alguna de esas cosas. Parece que eres un bicho raro si no llevas un ibuprofeno en el bolso. Por ejemplo. ¿No? Que eso, eso se ha convertido como la normalidad. Y eso es muy duro. Eso es muy, muy duro. Síntomas que has comentado, por ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma que te avisa de que algo no está funcionando bien. Y puede ser tan fácil. Y con esto no quiero decir que todos los dolores de cabeza tengan esa base. Pero hay muchos dolores de cabeza que tienen una base, una falta de líquido y minerales. Simplemente, un dolor de cabeza puede decir, oye, que no estás bebiendo agua. Y ya está. ¿Cuántos de nosotros a mí me pasaba antes? Es decir, yo tenía dolor de cabeza y me daba cuenta que si bebía mucha agua, se me aliviaba. Ostras, qué fácil, ¿no? Nuestro cuerpo no tiene falta de paracetamol. Eso seguro. Tú no tienes falta de un gelocatil. Porque el gelocatil no lo producimos nosotros. Entonces, el gelocatil tapa el síntoma. Vale, vamos a poner este ejemplo. Tengo dolor de cabeza. No bebo agua. Imaginemos que es por este síntoma. Y me tomo un paracetamol. Paro del dolor de cabeza. Pero el riñón, que sigue enviando la señal al cerebro, dice, oye, ves a buscar agua. Que, vamos, falta de minerales. Entonces, vamos a buscar otro paracetamol porque es más fácil. Vale. Si esto lo repito continuamente, 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 incluso el cerebro deja de producir la sensación sed. Ya tenemos perdida una de las recomendaciones naturales más impactantes que hay en la neurología, que es la sed. Bien. Y yo sigo con el paracetamol. Es un medicamento que tiene efectos secundarios. Es más, el gelocatil es un modo de medicamentos más hepatotóxicos. Es decir, que hace daño al hígado. ¿Eso puede producir otro síntoma? Sí. Ya tenemos dos síntomas. Que si no le doy la atención que merecen, y voy a buscar a taparlo, produce un tercer síntoma. Que quizás, necesito otro medicamento, que también tendrá su efecto secundario. Y si vamos montándolo una buena historia así, apareceremos una enfermedad. Eso es un problema. Con algo tan sencillo como bebe agua. ¿Cuánto de nosotros bebe agua con sed? ¿Cuánto de nosotros come con hambre sana? ¿O cuánto de nosotros tiene ganas de tener contacto físico? Eso es que se está perdiendo. Eso es una pirámide. Eso sí que es enfermedad. Esa es la gran enfermedad. Por lo tanto, se plantea que incluso las enfermedades, tal como las etiquetamos, no son más que síntomas de algo todavía más profundo. Tal vez la obesidad, aunque se plantea desde la medicina como una enfermedad, deja de ser un síntoma de un problema mayor. La obesidad es una de las enfermedades, una pandemia que tenemos hoy día y que es el retrato de lo que hacemos hoy día, que es abundancia. Abundancia, abundancia y abundancia. Tenemos comida por todos lados, comida que encima no es buena comida y que afecta a los centros del cerebro que nos producen unos cambios que incluso hasta nos generan más hambre. Entonces, la obesidad es un retrato, yo creo, del hoy día. Simbólicamente es una representación. Simbólicamente es una representación, ¿no? Un simbolismo brutal y eso no es normal. Hasta luego eso no es normal, por favor. No debería ser la vida catalogado como normal, pero como la obesidad y como las mil y una enfermedades etiquetadas que existen. Por eso creo que es interesante coger desde el punto de vista de la persona en sí, cuál ha sido la película de síntomas hasta llegar a la etiquetada enfermedad. El problema para ver es que cuando algo se llama enfermedad, tiene muchos números de que se diga que no es curable. Entonces empieza realmente la enfermedad de verdad, ¿eh? Eso sí que es una enfermedad. Eso es la cronicidad. Cronos es tiempo. Crónico no significa incurable. Pero decir que crónico es incurable, eso sí que es una enfermedad. Comentabas también que los síntomas tienen su función. Sí. Y hay una cosa que, una inquietud que yo tengo de cara a los síntomas, que es, vale, yo por ejemplo tengo un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza tiene la función de decirme que algo está pasando ahí. O tengo mucha fatiga, estoy muy cansado, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta qué punto es bueno o no tratar ese síntoma? ¿Dónde está el límite? ¿Vale? Porque... ¿Dónde se empieza? ¿Dónde es recomenzable, sobre todo desde la psicología de inmunología, el empezar a intervenir? Porque a lo mejor simplemente le está diciendo que me dé cuenta de algo, yo me dé cuenta, lo hago y ya está. Te pondré dos ejemplos. Cuando comemos algo en mal estado, tenemos una reacción fisiológica que se llama diarrea. ¿Para qué sirve la diarrea? Para expulsar lo que está en mal estado. No la cortes. Claro. No la cortes. ¿Por qué? Porque si la cortas tenemos un problema. Que lo malo no ha salido. ¿Eso? El problema entonces sería a lo mejor... O sea, una diarrea que no te diría, que vayamos cuatro o cinco veces a la hora, no hay problema. No pasa nada. Cuando ya se prolonga el tiempo... Si tenemos una diarrea enorme, enorme... Una semana, diez días, quince días con diarrea, planteate que algo no está funcionando bien. Entonces, planteate qué es lo que no está funcionando bien y ponle solución. El otro ejemplo es... Yo creo que es más sencillo porque, sin más o no, muchos de nosotros lo hemos sufrido. El siguiente tobillo. ¿Vale? El siguiente tobillo es... ¿Por qué hay inflamación? ¿Para qué sirve esa inflamación? Esa inflamación sirve para... No muevas el pie. Por favor. No lo muevas. Y ahora también sería a nosotros lleno. Exacto. Intentamos bajar la inflamación como sea. O un medicamento para... Hay que evitar la inflamación porque me he hecho un esguince. Mira, yo te digo, si alguna vez te haces un esguince, no hagas nada. No hagas absolutamente nada. Come sano. La inflamación entiende que eso duele porque tiene que doler. ¿Sí? Y descarta que te haya roto algo para decir un pequeño esguince. Y mira lo que pasa en los siguientes días. Y sobre todo, si el pie te está diciendo, no apoyes el pie porque está inflamado y te duele, pues no lo hagas. Ya está. Curiosamente, los animales cuando se hacen daño en la pata, no apoyan la pata. Y van probando. A ver. A ver si ahora sí. Cuando no. Pues siguen sin apoyar la pata. Los niños pequeños, cuando les duele el pie, no apoyan el pie. Aunque se les diga, ay, pero camina, camina, que haces este paso. No, no, no apoyo el pie. El ser humano adulto, apoya el pie y va como. Somos fantásticos. Porque vamos en contra de cualquier naturaleza que haya. Entonces, si hay una inflamación, entendemos cómo es la inflamación. Incluso todos los procesos fisiológicos de la inflamación que están muy descritos, explican perfectamente que la inflamación tiene su proceso. E incluso la regeneración de la inflamación depende de la velocidad y el tiempo de curación. A menor cosa yo intervenga, mejor. Mejor. Ahora, no nos vayamos a comer cosas procesadas, porque haremos que esa inflamación no vaya bien. Tenemos coherencia. Es el síntoma. El síntoma nos sirve para muchas cosas, para darnos cuenta de muchas cosas. ¿Cuáles son los síntomas más habituales que tú, desde tu experiencia clínica, digamos, detectas como que se toman como normales ya y que no deberían ser? Trastornos digestivos. Eso. Estrimientos. Acidez. Acidez. O como digestiones pesadas. Bueno. Y la gente vive con eso. Como que es normal y no pasa nada. Pues, vivimos con eso. Ya me tomo un Albax que me lo quita. Síntomas como dolor de cabeza. Yo he nacido con dolor de cabeza y me han dicho que es genético, que eso es una de las justificaciones que debería cambiar la cosa. Cansancio. Sobre todo, muchas cosas relacionadas con el estrés, ¿no? Porque hoy día vivimos en un ambiente que es frenético y, bueno, tener estrés o tener... Claro, dices cansancio y la mayoría de la gente que llega a casa por las tardes, noches, echas polvo todos los días. Claro. Es como... Bueno, es como si haces un Iron Man y dices, no, no, es que no tienes que estar cansado. Hombre, sí, digo, tengo que estar cansado. Y sí, que cansado es una sensación fantástica porque sí, mira, no me voy a descansar y recupero. Pero la actividad frenética que tenemos, pues, agota las hormonas del estrés, agota nuestras hormonas suprarrenales. Es que cada vez nos molesta más. Y porque tenemos que seguir este ritmo de vida que nos han impuesto, pues tenemos mucho café, porque eso nos da un poco de punch, ¿no? Y aunque nos sientan mal al café, da igual, porque tenemos que seguir con la bomba. Entonces, es que hay tantas y tantas y tantas alteraciones del asunto hoy día que no deberían ser normales. Eso me ocurre otra que me gustaría preguntar concretamente. ¿Las alergias son normales? No. Cuando llega la primavera todo el mundo está estornudando y con los ojos así rojos y... Es que es muy duro decir que la alergia es normal. Incluso diría que es duro decir que la alergia es incurable. Y quizás estoy diciendo una cosa ahora y me pongo todo el mundo en contra, pero... Como he dicho en alguna ocasión, soy un ex alérgico, entonces entiendo que las alergias se pueden curar. No es normal, es una alteración del sistema inmune. Entonces, ahora hace un tiempo leía que este año el polen viene con una mala leche... Y digo, ¿el polen ha cambiado o nuestro sistema inmune lo estamos haciendo realmente muy mal para que nuestro sistema inmune tenga que reaccionar tanto contra antígenos de fuera? Entonces, ¿cómo está nuestra microbiota intestinal? ¿Cómo está la integridad de nuestro intestino? ¿Cómo están nuestras mucosas? Entonces, esto es clave para saber si puedo producir una alergia o no. O cómo está nuestro sistema emocional. Que el estrés tiene mucho que ver con las alergias. No solo el estrés, sino también la integridad del intestino. Pues que las dos cosas van juntas. Claro. La evidencia científica ya lo han demostrado. O sea, no sé si os interesa poco separarlas. Pero es... Alergia. ¿Qué me da con la alergia? Antihistamínico. Te digo un pequeño secreto. El antihistamínico produce una... Algunos antihistamínicos tienen un efecto secundario. Que es la inhibición del famoso DAO. DAO es de aminoxidasa. Que es una enzima que metaboliza la histamina. Que es producida por la flora bacteriana. Bueno. Por tanto, DAO me sirve para metabolizar la histamina. Pero el propio antihistamínico degrada DAO. Entonces, mi pregunta es... Con antihistaminos, antihistamínicos, ¿se va a curar la alergia? Si estamos viviendo lo que realmente me degrada la histamina. Entonces, así seguro que nos ayuda. Y nos vamos a empezar en círculos viciosos de empeoramiento siempre. Que entonces acaban enfermedades más graves seguramente. Acaban entonces con la enfermedad. La enfermedad. Y... Y yo creo que de verdad, mira, este concepto... Que la enfermedad no deja de ser lo que creemos que es incurable. Eso sí que es. Él está realmente enfermo. ¿Podemos hacer tantas cosas? Tantas. Para buscar mejorar la salud. Un par de consejillos. Un par de consejillos. Así rápidos como colofón. Sobre todo de cara a eso. Cuando uno empieza a sospechar que parece de ciertos síntomas o sensaciones... Que no deberían ser normales. ¿Qué hago? Me voy a la cabeza de cuatro o cinco días seguidos. O tengo estreñimiento durante mucho tiempo y tal. Primero de todo, quería valorar qué es lo que estoy comiendo. Si es realmente sano o no es sano. O sea, qué tipo de nutrición estoy llevando. Eso afecta muchísimo. Dos. ¿Qué nivel de estrés estoy teniendo en mi vida? ¿Cómo estoy gestionando emocionalmente en el momento de mi vida que estoy teniendo estos síntomas? ¿Puede haber alguna relación con las emociones? Si estoy estresado, hago algo para desestresarme. ¿Hago deporte? ¿Me muevo? ¿Tomo un sol? Roberto, tenemos la gente mayor. Pasan las doce de la mañana por un parque y te encuentras a la gente mayor tomando el sol. Porque son mucho más sabios que nosotros. Porque saben que el sol es bueno. Entonces, mira, estas recomendaciones pudieran ser interesantes, ¿no? Que como, me muevo, estoy gestionando bien el estrés, tomo el sol, tomo el sol, con esto. Si tenemos consciencia de esto, madre mía, podemos leer muchas cosas. Lo que hemos hecho durante miles de años, ¿no? Lo que hemos hecho durante miles y miles de años. Comer cuando tocaba, comer, comer, no cambiaba de comida. Y además, era sano cuando estamos adaptados a ello. Tener contacto físico y movernos. Y movernos. Que hemos perdido la necesidad de movernos. Ahora no tenemos ganas de movernos. ¿Por qué? Porque, total, tenemos abundancia para que movernos. Tenemos que generar motivaciones y retos súper complicados para movernos. Pero bueno, tía, ir a movernos, caminar, andar, saltar, nadar, lo que sea. Pero, movernos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Xavi. Espero que os haya gustado la entrevista con Xavi. Si queréis más entrevistas, os podéis suscribir al blog, también a Youtube. Y para enlaces, sobre todo, contactar con Xavi, contactar conmigo, o más información acerca de lo que hemos estado hablando, también por ahí abajo lo podéis encontrar. Que vaya todo muy bien. Gracias. Gracias, Xavi. Gracias.